Tal y como ya contamos en la serie de capítulos que dedicamos a las velocidades de filmación, uno de los elementos clave más importantes para la visión final de nuestros proyectos por parte de un espectador es el cultural, el componente cultural. Y ese componente cultural depende, entre otras cosas, no sólo de una cadencia estandarizada de fotogramas por segundo a la que estamos acostumbrados y asociamos con el cine, sino también a una velocidad de arrastre entre un fotograma y el siguiente, que comúnmente llamamos filage, porque todo en francés suena más bonito. En su más tierna infancia, el ser humano desarrolla una serie ingente de habilidades cognitivas y todas ellas se basan en la increíble plasticidad cerebral que tenemos a esas edades. Gracias a esa plasticidad cerebral se forman una suerte de cableados eléctricos con distintas rutas de información que dependen de las sinapsis neuronales. Se sabe, por ejemplo, que las personas que son auténticamente bilingües y que combinan dos o incluso más idiomas durante los años de formación del cerebro y sobre todo del área de broca, que es la que tiene que ver con el lenguaje, desarrollan un cableado distinto para cada uno de esos idiomas y como consecuencia tienden a pensar de manera diferente en cada idioma, pequeñas sutilezas en cada idioma. Esto significa que se sobreentiende que en la mayor parte de los casos, sobre todo cuando los distintos idiomas se han aprendido, insisto, en los años formativos del cerebro, se tiende a ser una persona más empática, más abierta y más tolerante. Numerosos experimentos avalan asimismo la teoría o la hipótesis de que el aprendizaje de la lectura de música en pentagrama y la manera de tocar distintos instrumentos por parte de niños pequeños influye en que aumente el coeficiente intelectual. Hay quien se atreve incluso a valorarlo en puntos y demás, pero bueno, siete puntos más que una persona que no toque instrumentos. Esto ya empieza a ser un poco más discutible, pero realmente la plasticidad cerebral en los años formativos es esencial para lo que vayamos a hacer en el futuro. La importancia, por tanto, de la formación progresiva de la interpretación que hacemos del mundo a través de los sentidos no se puede sobrevalorar, es tremenda. Y, por supuesto, el sentido prioritario que tenemos los seres humanos es el de la vista. Por eso, cuando somos niños, aprendemos a ver, a partir de la acumulación de experiencias que luego cotejamos con la memoria a largo plazo. El ejemplo más claro, que ya hemos mencionado en otro capítulo anterior, es el de las escalas de los objetos que vemos en una pantalla. Espera, a ver, porque he dicho esos objetos. El ejemplo más claro de esto es el de las escalas, del que ya hemos hablado en un capítulo anterior. Es decir, los tamaños de los objetos que aparecen en una pantalla. Cuando los vemos por primera vez y no hemos visto ese tipo de objeto en el mundo real, consideramos, siempre que no haya a su alrededor cualquier otro sujeto u objeto que nos sirva como referencia, que el objeto en cuestión tiene el tamaño real que aparece en la pantalla. Es decir, que si vemos un coche, un avión, un molino, cualquier cosa que sea de este tamaño en la pantalla, consideramos, si no hemos visto ese objeto nunca antes en nuestra vida, que ese es el tamaño real del objeto. Normalmente, esto no suele ocurrir porque siempre se trata de imágenes en las que hay alguna persona en el plano que nos sirve de referencia, porque eso sí que lo hemos visto desde que nacimos. El desenfoque de movimiento al que hacemos referencia depende en gran medida del ángulo de obturación con el que hayamos filmado las imágenes. El ser humano es, por tanto, un animal de costumbres y tiene un sesgo observacional, un punto de vista único que interpreta al mundo a partir de las experiencias que ha tenido previamente. Entre esas experiencias se encuentra la cultura. Es decir, entre otras cosas, el lenguaje cinematográfico, la gramática cinematográfica que vemos desde que somos bastante pequeños, cada vez más, y que observamos en televisión, en el cine, en una tablet, en el móvil, en cualquier vídeo que veamos en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, todo esto influye en aquello que consideramos una imagen de calidad. Y podemos desgranar dos elementos esenciales que influyen en lo que consideramos como imagen de calidad, empíricamente hablando. De una de ellas ya hemos hablado en una serie de capítulos, que es básicamente la velocidad de imágenes por segundo, la velocidad de filmación. Y la otra vendría a ser el desenfoque de movimiento para nosotros propio de la imagen cinematográfica. La propia expresión ángulo de obturación es un anacronismo que nos retrotrae a la época de los pioneros en el cine. Las cámaras de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, contaban siempre con un obturador rotatorio. Y este obturador era un disco plano. Giraba a una velocidad constante en sincronización con el mecanismo de arrastre de los fotogramas de la película. El disco más sencillo posible, porque lo que hacían los operadores en aquel momento era intercambiar, según el ángulo, los distintos discos en la propia cámara, se extraían y se volvían a poner en cámara. El disco más sencillo, ya digo, tenía abierta la mitad de su circunferencia. Y, por lo tanto, correspondía a un ángulo de 180 grados. Desde entonces, ese ángulo de 180 grados se ha interpretado como el estándar para rodar cualquier tipo de película. Este ángulo era, por tanto, el que marcaba el desenfoque de movimiento al que los públicos de todo el mundo se acostumbraron al empezar a ver imágenes cinematográficas. Para modificar, por lo tanto, la velocidad de exposición había que cambiar físicamente el disco. Cuanto menor fuera el ángulo, mayor era la obturación y viceversa. Con el tiempo, el cambio de los discos pasó a ser algo que realizaba el mecanismo interno de la propia cámara. Y con la llegada de las cámaras electrónicas se sustituyó el ángulo de obturación por una velocidad de obturación, que en realidad es la que deberíamos utilizar como término a día de hoy con cualquiera de las cámaras de cinematografía digital. Pero, bueno, estamos acostumbrados al tema del ángulo a pesar de que el disco ha desaparecido hace muchos años y queda más bonito. ¿Por qué no? Vamos a seguir utilizando el término de ángulo de obturación. Pero también se puede hacer una equivalencia entre el ángulo de obturación y la velocidad. Suele ser un cálculo muy sencillo saber exactamente a qué ángulo de obturación corresponde cada velocidad. La fórmula para hallar la velocidad de obturación equivalente a cualquier ángulo es simplemente dividir un segundo entre el número de fotogramas por segundo que va a tener el proyecto multiplicado por 360. Se usa 360 porque es básicamente el número de grados de la circunferencia completa de lo que sería un disco plano original. Y a su vez dividido entre el ángulo que deseamos obtener. Si aplicamos la fórmula a las velocidades de filmación más comunes obtenemos que a 24 fotogramas por segundo la velocidad más idónea sería un 48 avos. Si trabajamos a 25 fotogramas por segundo sería un 50 avos. Si trabajamos a 30, un 60 avos. Si trabajamos a 50, uno dividido 100, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la práctica es muchísimo más sencillo. Para obtener la obturación simple basta con dividir un segundo entre el valor doble al número de fotogramas por segundo con el que vamos a trabajar y ya está. A velocidades de obturación muy elevadas se produce una imagen cada vez más obturada, más contrastada que parece dar pequeños saltos entre un fotograma y el siguiente. A este fenómeno se le conoce como estacato y genera fatiga visual y tensión en el espectador. No obstante se puede utilizar para imprimir dinamismo a las secuencias y generar a propósito esa tensión de la que hemos hablado. El ejemplo paradigmático es la primera secuencia, la secuencia del desembarco de Normandía en la película Salvada al soldado Ryan. Tanto Janusz Kaminski como Spielberg tuvieron acceso a todo el metraje que existe y hay más de 100 horas filmadas del verdadero desembarco. Esto lo hizo la unidad de fotografía del ejército, de la marina en este caso, que en la Segunda Guerra Mundial estaba comandada por un almirante que era nada más y nada menos que el propio John Ford. Y de hecho, algunas de las imágenes más importantes del desembarco en Omaha fueron filmadas por el propio John Ford, que en aquel momento tenía 50 años. Y cuando le avisaron del día del desembarco y le dijeron que alguno de los hombres de su unidad iba a tener que desembarcar en esa playa y que probablemente no sobreviviría al desembarco, la media de las personas que formaban parte de la unidad tenía 22 años, Ford decidió ser él el que desembarcara en esa playa. Bueno, pues la cuestión es que una vez que tuvieron acceso a esto decidieron, por dos motivos, y son los dos motivos más habituales, utilizar a posta el estacato en la imagen. Primero, para conseguir, como digo, una tensión que es bastante elevada en esa secuencia. Y segundo, para imitar también a la obturación de las cámaras que se utilizaron verdaderamente en el desembarco. O sea que había un motivo artístico y un motivo histórico de fidelidad a la imagen real. En concreto, se utilizó un ángulo de obturación de 55 grados y se rodó a 28 fotogramas por segundo. ¿Qué ocurre cuando no está tan justificado? Bueno, el estacato, a partir del momento en que esta película se exhibe en los cines y demás, estamos hablando de finales de los 90, se convierte, tristemente, en una moda. Y a día de hoy, para cualquier cosa a la que se le quiere imprimir un poquito más de gracia o darle un poco más de dinamismo, se usa el estacato de una manera abusiva. Cualquier pelea, secuencia de pelea en un bar, cualquier persecución, tanto de coches como entre personas corriendo en un barrio de Los Ángeles, bla, bla, bla. Bueno, siempre, siempre, siempre se utiliza el estacato, con lo cual ha resultado un lugar común, ya no tiene el impacto que tenía antes. E insisto, si no hay ninguna justificación narrativa real para utilizar el estacato como elemento artístico, realmente cansa y fatiga al espectador, y más cuando dura X minutos constantemente o cuando se utiliza a cada rato. Hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza una cosa o la otra. Además de todo ello, hay que tener presente, si vamos a trabajar con distintas velocidades de obturación, la iluminación que tenemos en el plano. Si tenemos un balasto que nos permita cambiar la frecuencia de la iluminación y sincronizarla con la velocidad de obturación, con el ángulo de obturación de cámara, no hay ningún problema. Pero si no es así, estamos limitados por la frecuencia de la corriente. En nuestro caso, es de 50 Hz. Eso significa que cualquier otra velocidad de obturación, que no sea muy cercana o idéntica o un múltiplo de un cincuentavo, va a producir un horrible parpadeo en la imagen y esas imágenes no van a servir para nada. Como nosotros trabajamos con un sistema de, insisto, 50 Hz, el ángulo de obturación estándar a 24 fotogramas por segundo en Europa se ha tenido que modificar, y no es exactamente de 180 grados, sino de 172,8 grados. La velocidad de obturación, en cualquier caso, sigue siendo un 48 avos. Las velocidades de obturación relativamente bajas que son necesarias, por lo tanto, en la mayoría de las situaciones para filmar, implican que si vamos a trabajar en exteriores y no tenemos, insisto, fuentes de iluminación en las que podamos controlar la frecuencia, hay que utilizar prácticamente siempre filtros de densidad neutra para poder mantener el control creativo y necesario de la profundidad de campo. Así que todos estos elementos deben tenerse en consideración a la hora de elegir una velocidad de obturación, un ángulo de obturación.